Hola chicos y chicas, otra vez Sigo con el lunes, Elena no se ha dormido hace ya como media hora, una cosa así Y me he hecho un café porque el de esta mañana no se puede llamar, tomar café, esperar su mamá Ahora, estáis rectos Pues eso que el café de esta mañana no se puede llamar, haber tomado café Así que voy a tomar mi café en tranquilidad porque he tenido la verdad es que una mañana bastante ajetreada Y mientras me bebo el café aprovecho y genero el menú semanal del niño Y organizo el plan de estudio a ver si me da tiempo porque he ido un poco más lenta de lo que me hubiera gustado Desde que se ha dormido el enano y si duermo un poquito más pues me dará tiempo a esas dos cositas Así que vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El refour de Castellón está abierto, por lo visto. Entonces, nos vamos a ir a echar un vistazo para otros zapatitos de estar por casa de Dani. Esperarse un momento. Perdona, ¿vas a irte? Espera que me voy, me voy. Ah, vale, tranquilo, gracias. Gracias. Y empieza a hacer un pelín de fresco a veces y tener los piececitos fríos, entonces no es plan. Bueno, pero ahora le voy a hacer una sorpresita a Cristian porque como estamos, bueno, ya sabéis, nuestra obra, como estamos con lo de la obra, pues Cristian ayer acabó súper, súper tarde. Y el enano ya estaba, bueno, ya estaba para dormirse y no logró verlo. Entonces, se supone que hoy a la hora de comer nos reunimos porque habrán terminado lo que tenían propuesto para hoy, o eso espero. Y la idea es que pasemos la tarde juntos. Pero la cuestión es que... Uf, qué sucio está esto. La cuestión es que me gustaría, ahora voy a ir a recoger al enano que está en el parque con mi madre. Y nos venimos de imprevisto, bueno, de imprevisto, aquí en casa para saludarle y darle los besos de buenos días a Cristian antes de irnos a Carrefour, que es una ensorradilla. Pero oye, dar ese tipo de sorpresitas viene bien también de vez en cuando, ¿eh? Os lo tengo que decir. Está como vidilla a la vida. Así que nada. Y luego, pues, no sé, la verdad es que ayer, ¿os acordáis que os dije que estudiaría exclusivamente por la noche? Pues ayer vi una clase que se me hizo eterno, pero no porque... Y mira que la materia... Uf, se me está balanceando la cámara. Mira que la clase bien, o sea, la materia genial, es entretenida y tal. Lo que pasa es que, ya os digo yo, que o acabo muy cansada o estoy con la mente muy desperdigada. Y me agobio mucho porque no logro centrar el foco. Es que no lo logro. Y yo creo que mi madre tiene razón. A ver, déjame un momentito. Ponga, bien. Yo creo que mi madre tiene razón. Y es que... Cuando logremos cerrar la parte de arriba, que ya nos falta poquísimo. O sea, al final el miércoles no nos lo van a traer. Y además el miércoles ponían que hacía viento y lluvia. Y estamos un poco acojonados. Al final hemos contratado a un gruista que... Porque claro, es que esas planchas son muy pesadas y muy estoy para subirlas. O necesitamos mucha gente o... Bueno, que iba a ser una logística un poco complicada. Entonces lo que hemos hecho es que hemos contratado a un gruista, pero el gruista el miércoles no podía. Entonces vamos a ver si tenemos suerte para que pueda el jueves por la mañana y si no será el jueves por la tarde. Y el techo lo tendremos que montar entre el jueves por la tarde y el viernes. Bueno, atornillar y montar las placas. Uy, que se me va. Cuando estamos en las curvas aún no le he pillado el truco de montar bien la cámara y se me va. Total, que toda la cuestión aparentemente la resolveremos a finales de esta semana y ya tendremos el techo cerrado. Bueno, la parte de arriba cerrada. Yo creo que me vais a ver medio torcida en este... en este trocito de vlog porque no sé, he puesto la cámara de una manera muy rara. Pero bueno, espero que me veáis bien. Y si no, os pido perdón de antemano. Y la semana que viene, si todo va bien y vemos que bien, pues la semana que viene lo que haré será que me meteré a tope de limpieza en casa, a fondo, a full, el patio, la entrada, todo. Bueno, porque ya sí, en cuanto lo cerremos vamos a hacer un parón porque, bueno, ya sabéis, creo que alguna vez os lo he dicho, pero a ver, evidentemente el dinero no va flotando por ahí. Y teniendo en cuenta que con la inflación han subido los precios y se nos ha ido de desmadre algunas de las cosas durante esta obra que han salido más caras de lo que nos habíamos planificado inicialmente el presupuesto, pues todo el tema de las ventanas y evidentemente pues toda la parte de dentro y tal, pues va a tener que esperar. Entonces, lo iremos haciendo pues poquito a poco. A medida que vayamos agarrando, pues iremos comprando, iremos haciendo, iremos tal. ¿Por qué hemos tomado la decisión de hacerlo así? Y pues, porque la verdad es que lo quería compartir con vosotros porque teníamos la opción de pedir un préstamo en el banco, contratarlo, hacerlo todo y ya está. Pero nosotros hemos de pensar que cuanto menos gasto tengamos, mejor, porque eso nos da mayor libertad a la hora de que si pasa cualquier cosa o económicamente de repente tenemos un bache o, como está pasando ahora, la inflación, que es algo que no podemos controlar nosotros. Por lo tanto, el coste de vida ha subido muchísimo o por lo menos yo lo noto un montón, yo no sé vosotros, pero en la cesta de la compra yo me asustó cada vez que voy y ahora voy con muchísimo miramiento. Entonces, eso ha dado pie a que tomemos la decisión de hacerlo nosotros, aunque todo es mucho más complicado, aparte de la ilusión que nos hacía el construirlo nosotros, porque nos hacía ilusión, todo se ha dicho, pero la parte de arriba no era tanta la ilusión como el hecho de que no queríamos endeudarnos más. O sea, ya con la hipoteca tenemos suficiente y no pagamos mucho de hipoteca. Lo que pasa es que, ya os digo, queremos mantener el baremo de gastos fijos mensuales muy bajito y teniendo en cuenta, además, de la opción que hemos tomado de quedarme en casa yo con el enano. Por lo tanto, un sueldo menos en casa implica que hay que reorganizar prioridades. Pues todo eso nos ha hecho el ser un poco precavidos y decir, mira, lo hacemos nosotros, aunque duremos más, aunque no sea la situación ideal, pero es como lo vamos a hacer. Así que nada, mira, ahí tengo a mi mami con el enano que me están esperando para recogerlos y ya nos vamos a hacerle la sorpresa. Así que os voy contando cositas, como siempre os digo, ¿vale? Un besito. Madre mía. Al final resulta que el carro fue estaba cerrado. Pero bueno, hemos dado una vueltita por uno de los parques donde vivíamos antes y nos hemos dado una vueltita y ya tampoco hemos hecho mucho más. Así que ahora hemos llegado a casa hace un ratito. Le estoy preparando la comida al peque. Mirad, qué buena. ¡Uh! Que se empañó. Este sí que no lo he tomado yo en consideración. A ver. Que os limpie. Ahí tenemos alubias con tomate, cebolla, un poquito de ajito. Un calabacín y... ¿Qué más le he puesto? Y cebolla. Y zanahoria. Creo que lo he dicho, no sé. Me liao yo sola. Bueno, el caso es que ahora en nada le daré una... Un poquito con la trituradora. Y ya pasamos a comer. Y esta tarde estaremos con los perruchos y con el enano aquí en la terraza de casa de mi madre porque la verdad es que hace tan buena temperatura que vamos a aprovechar para estar los cinco un ratito ahí. Y mientras duerme, igual le propongo a Cristian que nos tomemos un rato a mirar una peli entre los dos mientras duerme el enano. Algo así. Y esta noche, a pesar de lo que os he dicho, de que me cuesta concentrarme, esta noche vuelvo a intentarlo. Que no sea por no intentarlo, ¿eh? Pero bueno. Así que nada. Esto es lo que vamos a hacer el martes. No hay mucho más. Y emocionadísima esperando el jueves, que es cuando al final, creo que os lo he dicho esta mañana, pero que al final el tejado nos llega el jueves. Y estoy emocionadísima, perdida, de verlo montado. O sea, yo creo que, vamos, cuando esté todo anclado, creo que voy a salir a cenar una pizza con Cristian para celebrarlo o algo. No sé. Hay que pensar en celebrar eso porque menudo hito para nosotros, ¿eh? No os lo podéis imaginar. Pero bueno, os voy contando. Buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, son las 12 menos 4 del miércoles. Ayer nos fuimos por la tarde a dar un paseo por un sitio que hay aquí en Burriana, que es súper bonito, que no se ha grabado nada porque me he dejado la cámara en casa con el móvil mío, no se ha grabado del todo bien. Y además, pues eso, que nos entretuvimos ahí con el paseo, que se me fue la olla tampoco de preocuparme de llevarme la cámara y todo el tema. Pero volveremos a hacer la rutita y os grabaré porque la verdad es que es muy, muy bonito el sitio. Y nada, estamos a mediodía ya. Ahora estoy un poco plof. Bueno, no. En verdad no estoy plof. Es simplemente, pues bueno, otra cosita más de la logística de la casa. Pero resulta que ya lo sabéis que iba a llegar el miércoles. Luego del miércoles no podía ser porque el chico de la grúa que nos lo tiene que traer, bueno, que nos lo tiene que montar encima de la casa, no podía hasta el jueves. Total, que... Hoy me ha escrito el chico y me ha dicho que se le han juntado varios problemas y que hasta el lunes no podrá porque no va a tener ni la grúa ni el camión para traer las cosas. Entonces nos estamos atrasando. Una semana entera, una semana entera de cerrar la parte de arriba. Pero bueno, nos queda otra. He intentado contactar con otros pero con tan poco tiempo de antelación tampoco se podía. Es muy complicado. O sea, mira que hay muchísimos profesionales de muchas cosas en general. Pero claro, para encontrar el precio adecuado que no sea desproporcionado, con la disponibilidad que toca cuando toca, coordinar a varias... Que si la gente que te lo monta, que si la gente que te lo trae, que si la gente que no se vea... Bueno, un poco complicado. Pero nada. Ningún drama, es lo que os digo. Simplemente un bachecillo. Pero estas son las cosas que me impiden... Jolines, y me da rabia. Es como que... Como si fuera culpa mía. O sea, me... Yo creo que lo que tengo que hacer es dejar de machacarme. Que a ver, tampoco es que me esté machacando, en plan fustigando, pero sí que... De repente como que me pongo nerviosa y digo, Jolines, ¿por qué no me puedo de repente sentar y ponerme a estudiar? Pues por eso, por estas cosas. Porque intervienen estas cosas que me descentran, me hacen pensar pues en mil historias, no puedo focalizar y pues pasa lo que pasa que al final no puedo estudiar. Y luego se me hace todo bola, ¿no? Empiezo a pensar. Claro, si no puedes estudiar ahora, luego porque estás enfermo, luego porque el niño está malo, luego porque no sé qué, luego porque no sé cuántos... Pues al final se te va el año, al final llegarán los exámenes, al final no cubriré todo el demario, en fin. Y eso es lo que todo el rato. Pero mira, luego pienso. Calma, tranquilidad. Tienes este momento, venga, vamos a aprovechar. El niño está dormido. Aunque el niño lleva dormido, no sé si una hora ya, 40 minutos llevará, más o menos. Si tengo suerte, igual me da tiempo a estudiar una hora. Si duerme casi dos, pero si no, pues nada, lo que me dé. Empezaré y de a poquito ya está. Porque ayer por la noche me dolía mucho la cabeza. Por las noches... Yo lo sigo intentando, ¿eh? Pero está siendo muy complicado porque últimamente tengo la cabeza como un bombo. Llega la noche, estoy muy, muy, muy cansada. Y no logro centrarme, que eso lo he dicho varias veces en este vlog. Pero bueno. Mira, me molestan hasta las gafas, que me las voy a quitar. Total, que ahora me estoy tomando el segundo café del día, que eso es lo que os quería decir. Tengo, jolines con las moscas. Yo no sé, mira, no sé dónde vivís los que me veis, ¿vale? Pero os voy a decir una cosa. Aquí... O bueno, a lo mejor ni es cuestión de España, ¿eh? Los que estéis por el resto de España, por favor, escribidme y comentadme. Pero es que de repente han aparecido un montón de moscas. En todos lados, ¿eh? Y estamos con las moscas... Mira, de hecho tengo una aquí. Que me pone súper nerviosa. Unos videoblogs atrás, no sé si os acordáis, que estaba en casa haciendo unas magdalenas y lo mismo. O sea, yo no sé qué pasa con este año, pero estamos infestados. Se ha despertado el niño. Mirad a quién tenemos aquí. Y... Hoy se ha despertado... Ahora se ha despertado llorando un poquito. Sí. Últimamente ya no me despierto llorando, ¿a qué no? Mira, mira que tiene mamá. Como estoy aquí no lo puedes abrir esto. Y esto está bien. Es rosa. Es rosa. Un color que a mamá no le gusta demasiado, pero... ¿Sí? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues eso, chicos. Que... Lo de las moscas. Bueno, que se ha despertado, que no me da tiempo a estudiar. No... Mirad, eh. Es que de verdad que la vida es un poco puñetera, ¿eh? A veces. O sea, me hago el segundo café pensando... Esta vez me tomo el café tranquila diez minutos. Pensé, os grabo a vosotros, os cuento lo que os tengo que contar. Digo, luego me acabo de tomar el café tranquilamente cinco minutos en tranquilidad y desosiego aquí en la terraza, acompañada de las plantas que me dan buena energía y tal. Y digo, y me pongo a estudiar. Planazo, ¿eh? Planazo. Pues... Eh... En cuanto terminé de hacer el café, que el fuego no lo apague ni yo, lo apagó mi madre, estaba ya hablando con el gruista y con todo el tema que os estaba comentando antes. Y ha sido sentarme, comerme una onza de chocolate negro y beberme un dedito, de café de aquí, mientras hablaba con vosotros. Y la cosa, ya habéis visto cómo está desarrollándose, ¿verdad? Ya está. Ay, mi niño guapo. Y bonito. Y dulce. Y activo. Pues nada, chicos. Os dejo. Voy a hacer vida. Y luego más tarde, hoy para comer... Hoy para comer tenemos tallarines, que no me atrevo a decir que son a la carbonara, porque no son a la carbonara, porque la carbonara es una receta totalmente distinta, pero voy a llamar los tallarines a la mía. ¿Vale? Porque pues lo hago de una manera, pues eso, a mi manera, con varias cositas. Entonces os quiero enseñar la receta, porque además creo que me quedan súper ricas, y por si alguien se anima y quiere probarlo, ¿qué pasa? Claro, te lo he quitado, ¿no? Y has dicho, mamá, esto no me lo quites, que me gusta. Y os quiero enseñar la receta. Y os quiero enseñar la receta. Gracias por ver el video. 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 Pues al parecer hasta ahora no hay nadie. Y hemos tenido la receta. Y no hay nadie. 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 Y no hay nadie.